¿Por qué la llamamos así? ¿Por qué estoy yo aquí? Antes de que yo llegara, los oyentes pasaban de largo. No había ni conocimientos, ni calidad musical. Una mente lúcida, de las pocas que hay por este mundo, en esta radio, dijo, hay que dotar de doble calidad, horrible. Hasta ahí fácil, ¿no? Sí. Está cojonado. Te explico. Esta radio está hecha de ingredientes 100% naturales. Se produce un momento mágico justo antes de empezar. El momento del café. En el que yo le pago a Fernandisco, claro. Si quieres, si quieres lo pago yo. Es como si dijéramos que todas las radios son iguales. O que todos los periodistas fueran como Fernandisco. Cuando solo hay dos. Fernando y Walter. ¿Bien? Bien, bien. Así que ahora... Bien. Oh, my God. Oh, my God.